Pero yo los invitaría a que vengan una noche nomás, porque con una noche basta. Con una noche basta para darse cuenta de cómo ellos trabajan, lo que hacen, si se puede dormir o no. Porque vienen a medir el tema de los ruidos, del movimiento. Pero ¿a qué hora vienen? Vienen en el día cuando ellos no trabajan, hasta las 10 de la noche vienen. Pero ¿por qué no vienen después de las 2 de la mañana, cuando ellos están trabajando? Que vengan a ver, que estén acá, que manden médicos, que vengan y se den cuenta que la petrolera es enferma. A gente grande, a gente chica, gente que nunca sufrió de nada, ahora tiene dolor de cabeza, o enfermedad de pox. Cosa que acá nunca se vio. Alguien era en el barrio donde no se enfermaba nadie. Y ahora están todos enfermos. Vómitos, diarrea, dolor de estómago muy fuerte, dolor de cabeza. Y lo han llevado al médico y dicen que es una bacteria. Supuestamente es bacteria, pero le echan la culpa al agua. Y acá se ha analizado varias veces el agua y supuestamente no está contaminada o sí. Dicen que no, pero los médicos te dicen que es el agua. Para el punto de vista de nosotros, que es una gran problemática, para nosotros y los pozos petroleros, que nos está causando estos malestares, estas enfermedades de los chicos.